Una ciudad hermanada y organizada, la cual cuenta con casi 1.300 juntas de vecinos, cuatro federaciones, más de 40 asociaciones comunitarias y 75 patronatos. Al celebrar el Día Nacional de las Juntas de Vecinos, Jiménez mostró su satisfacción por el apoyo recibido de todo el municipio, lo que dice ha permitido que se haya podido activar el más grande sistema de juntas de vecinos con el que cuenta el país, también con miembros comprometidos con la organización del municipio. Escuchemos. Falta darle seguimiento a estos 18 días y acompáñennos a cada una de las cosas que nos faltan, porque todo lo que estamos dejando organizado en la ciudad es de ustedes. Tienen que conocerlo, tienen que empoderarse y sentir que son los dueños. Incluso en estos 18 días todavía faltan camiones, todavía faltan juntas de vecinos, parques que abrir.